Dices que estás al revés, yo creo que tal vez, tal vez Miras con cierta intención, es incierta la razón Si es por aquí o es por allá, ¿cómo diablos vas a encontrar la verdad, la libertad de ser quien quieres ser? ¿Qué pasaría si algún día puede ser? Espera, no me tardo y si me dejas yo me encargo Hay niebla en la ventana y no te puedo ver Jugaste al alquimista perdiéndome de vista sin saber por qué Tienes ganas de volver a tener otro papel En una historia en donde al fin me tienes sin dejarme ir Si es por aquí o es por allá, ¿cómo diablos vas a encontrar la verdad, la libertad de ser quien quieres ser? ¿Qué pasaría si algún día puede ser? Espera, no me tardo y si me dejas yo me encargo Hay niebla en la ventana y no te puedo ver Jugaste al alquimista perdiéndome de vista sin saber por qué No me digas más Ya lo sé, dígame No te mientas No, no, no ¿Qué pasaría si algún día puede ser? Espera, no me tardo y si me dejas yo me encargo Hay niebla en la ventana y no te puedo ver Jugaste al alquimista perdiéndome de vista sin saber por qué Sin saber por qué Sin saber por qué Sin saber por qué